¿Cómo le va? Buenas noches. Vamos a comenzar nuestro resumen deportivo mostrando a la reserva de Atlético Tucumán, que es prácticamente un equipo de primera por la cantidad de jugadores profesionales que tiene el plantel de los decanos y que bien le sirve en este torneo poder moverlos y darle el rodaje que necesita cualquier jugador. Aquí está la jugada del primer gol donde Jonás Romero se la picó al arquero San Juanino, llegó Emanuel Molina y de esta manera marcaba el primer tanto. Baggini, El Oso Sánchez en el arco, Osores, Emanuel Molina, Echalar, Freitas, Romat, Tomás Cuello, bueno, parte de los jugadores que integraron este equipo de reserva y que brindaron un buen espectáculo. Penal para Atlético, la falta sobre Emanuel Molina, vuelve a ejecutar el mago y se lo vuelven a tapar. Ya había malogrado un penal también ante Banfield, bueno, debe mejorar obviamente en la ejecución Emanuel Molina que está volviendo a la actividad después de un año tras la suspensión por doping, que nunca quedó claro también qué pasó. Va a llegar el gol de Tomás Cuello, el juvenil de Atlético Tucumán, aparentemente emigraría al exterior en junio, se está hablando del Inter de Italia como una institución interesada en él. Y va a llegar el tercero, el desborde y el gol de Hernán Echalar para este 3 a 0 de Atlético Tucumán en reserva sobre San Martín de San Juan. Se vendrá un lindo partido en Buenos Aires frente a la reserva de Argentinos Juniors el fin de semana.